El heroico cuerpo de bomberos de Cancún se vio beneficiado con la entrega de equipamiento y una unidad rápida de rescate urbano para atención de incendios, extracción vehicular, rescate vertical y derrames de combustible, que vendrá a reforzar la reacción del cuerpo de bomberos ante siniestros. La entrega se realizó en la base central B1 de los bomberos, en donde la gobernadora Mara Lezama expresó que este logro forma parte de la ejecución eficaz del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, para dignificar la labor de quienes día a día arriesgan sus vidas para apoyar a la población. Destacó que como resultado del manejo adecuado de los recursos del derecho de saneamiento ambiental 2022, se pudo dotar de este equipo a los bomberos. Pero cuando vemos que tenemos aliados como Chávez, como un comité del derecho de saneamiento, en donde ese dinero que se recauda, que lo pagan las y los turistas, cuando se ve reflejado de manera transparente, que es lo más importante en este tipo de gestiones, ¿quién puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no a esta corporación que necesita más y más? Había una deuda histórica, le estamos saldando a paso firme, estamos convencidos que ese es el camino correcto, nos enorgullece esta entrega de esta unidad rápida de respuesta de rescate urbano única en Quintana Roo, para salvaguardar la vida de la población. La gobernadora indicó que las y los bomberos de Cancún no solo ayudan a Benito Juárez, sino también a otros municipios cuando se han tenido algún siniestro, como Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos e incluso en José María y Morelos. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.